Y hoy una semana más de Te Cambia el Chim. Hola, yo soy Jochila Neva y hoy nos encontramos con... Darwin Castillo. Y tenemos una hermosura princesa dama que se llama... Seily Vázquez. Necesito que se llame... Seily Vázquez. Ya le vamos a cambiar el chip a Seily Vázquez. Ahora, ¿cómo se llamará? Selena Simón. Hola, yo soy Jochila Neva y estoy con... Darwin Castillo. Y hoy con una gran invitada que se llama... Selena Simón. Bravo, Selena Simón. Selena, ¿a qué se llama usted? Bienvenida. Por la general damos clases de Zumba. Pucha, qué bien. Y cantamos. Canta también. Selena no salió cantante. Sorry. Oye, oye, escucha. Apoyando el arte de esta forma también, apoyando el talento. ¿Qué? ¿Qué canta? ¿Pero no cantaría algo ahorita? Sí. ¡Wow! Es que anda con todo. Vamos a ver, vamos a ver. Un soprano no hay nada. Voy a reír. ¡Eso! ¡Voy a! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Muévelo! ¡Uy! 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 No sé si les parece... Ayúdenme ahí. ¿Eh? No sé si les parece que si ella puede hacer algo mejor... Una punta. ¿Punta? Una punta. Hay que bailar tú. ¡Uy! 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 Mientras tanto, le sigue remangando la manga al presentador Jorge Véneva! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! A verlo a... Selena Simons. Carmela Robelo. ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! Ahora se llamará Carmela Robelo. De Chiapas de México. De Chiapas de México. ¡Chiapas de la Seipa! Y nos encontramos con... Carmela Robelo. ¡Eso! Carmela Robelo. Qué bonito apellido. ¿De dónde viene el apellido? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A saber? ¿A saber? ¿Y cómo sabe? ¿A su papá no la ha preguntado? No. ¿No? ¿Pero usted dónde es? Pero pregúntele. ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡De la ceiba! ¿Colonia de la ceiba? No existe esa colonia. Se la pasea. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿De qué parte nos dice que es usted de la ceiba? De Chiapas. ¿Tiene familiares ahí? Sí. ¿Los más? Mis abuelas, mis tíos. ¿Nombre? Carolina Chiapas. Chapas. ¿A toda la familia de Chiapas? Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Se copió mi apellido? Sí, ahí tenemos comida típica. ¿También cocina? Sí, hay variedad. ¿Sabe cocinar? Sí, es rico. A ver cómo vayan los ingredientes del Gipity. ¿Cómo se realizan los ingredientes del Gipity? Le vamos a dar ingredientes para que ella sepa. No sabe, no sabe. Se que ve en el aire. Ahí está con los ingredientes ya. ¡Ey! 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 Se quedó el lado. ¿El qué era lo que tenía que hacer? Ok, vamos de nuevo. Los ingredientes del Gipity. Dos, uno. Aquí tenemos algunos elementos del Gipity. No pere, que voy a hablar de ahorita. No, deje hablar, deje hablar. Vamos, vamos, vamos. Y continuamos con... Darwin Casillo. Y estamos con... Robelo. Robelo, Robelo los apellidos buenísimos de la zona norte de nuestro país. Así es. Que tiene un negocio de comida. Sí, así es. ¿De qué? De baleadas, carne asada, hay variedades. Nos mencionabas que también hace la preparación del Gipity. Sí, así es. ¿Usted qué tiene hoy? Los ingredientes y quería compartirlos con... Con el público en general. ¿Cómo se realiza? ¡La fórmula! Eh... Bueno, tenemos varios, la verdad. Eh... Aquí los pueden ver. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles vitaminas tiene este? ¿Tiene vitamina C, vitamina... Bueno, en general, eh... Es el mejor... Lo mejor que pueden tomar en la C. Bueno, y ahí hablando también de las comidas, también hacen diferentes tipos de peces, ¿no? Sí, así es. El pez globo. ¡Se hacen los peces! Hay un ingrediente en especial que la gente, sobre todo la gente que hace yoga, lo consume. ¿Cómo es que se llama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se hace yoga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué duele el aire! Corte, corte. Yoga bonito. Ok, vamos. Yoga bonito. Yoga muy bonito y contiene mucho hierro. Y desde ahí, vamos. ¡Yoga bonito y contiene hierro! Dos, uno. ¿Cuál es el ingrediente? ¡Avamos, vamos! Yoga bonito. Yoga bonito. Yoga bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El ingrediente del pez globo? ¿Fue el otro? ¿El del pez martillo? ¿Cómo es que se llama? Sí. ¡Sí! ¡Uy! Tiene vitamina hierro. ¡Uy! 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 ¡Ese es buenísimo! Ahora, martillo. ¡Ah! Pues el martillo la vitamina hierro. Por eso es que viene el nombre. ¡Así es! Y háblanos un poquito del pez... ¡Claro, claro! ...del pez de tiburón. ¿Cuál, cuál? Que se consume bastante en el restaurante de la ceiba, me imagino. Hablan un poquito de ese pez, cómo lo pescan También, sabe del pez tiburón ¿Cómo, cómo, cómo? Se tira la lanza y ahí... No, pero que te pez en trabajo, está en las profundidades ¿Cómo hacen para hacerlo eso? Porque está en las profundidades, no hay pez con una lanza Tiene que entrar, no es uno de los que se puede Se atrae, o sea, tiene que atraerlo con sangre O con cualquier otra cosa, entonces ahí viene el pez ¿Qué le ponen? ¿Interesante? A veces más, para ser más específico Con carne Y ese puede no meter Pero no carne de pez Pero si sabe, entonces, ¿Usted ha ido a pescar, entonces? Sí, anda a la pez Haga una pez en la pez, a ella, qué buenísimo eso Y hablándonos un poquito, hablando del aceite Toda la gente de la aceite va, en su mayoría hablamos garot Corte, corte, corte Diga que a los peces le llaman Sí, así, así se le llaman a los peces Como a los perros Y nos estaba contando nuestra amiga Cómo es que atraen a los peces Con chuflidos ¿Cómo es el suicidio que le hacen? ¡Ey, hombre! Y que rán Ñan, ñan, ñan Y el pez viene corriendo Así como los perritos Así como Bobby, Bobby, ¿cómo es? Sí, así Ok, y háganos un poquito un saludo a la gente que nos está viendo Porque eso sí se va basando en la ceiba Algo buenísimo ¡Habla Garifuna! Un saludo Vamos a ver Saludos a toda la gente de Honduras Sí Tres, dos, uno Vamos a ver, vamos a ver cómo va a la Garifuna Se quedó en el aire ¡Chupi Pandó! ¡Así no! Y el saludo que nos va a hacer ahorita Cerrando la entrevista en Garifuna es ¡Yupi Patí, Yupi Pandurás! ¿Qué significa? Saludos para ti, saludos para mí ¡Esto no te sabe a la Garifuna! ¡Oh, oh, 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 oh! Ni ella se lo cree ¡Eyupi Yusei! ¡En Garifuna! Saludando a la gente de Estados Unidos ¡Buenísimo! ¡Llamo todo, buenísimo! Vamos a decirle el verdadero nombre Esto se llama cambiándole el chip a las personas ¿Le cambiamos el chip? Sí Que digale el verdadero nombre Y que equipo de fútbol, la verdad Ok Mi nombre es Eli Vázquez Soy Olimpia Limpia el corazón Y así es ¡Le cambiamos el chip! Diga los aleros me cambiaron el chip Los aleros me cambiaron el chip ¡Es definitiva! Sí, felicidad a Seibi Le cambiamos el chip a Seibi ¡Una semana más! ¡Nos vemos la próxima semana! Esto es Cambiando el chip